Desfile de artes y oficios, ese es el tema central hoy aquí. Cantidad de cosas que hacen representativo a un pueblo grande, a un pueblo pujante. Las fiestas del maíz, son son en el oriente antioqueño. Se le informa a la ciudadanía que el agua se va a ir por 15 días. Así que dejen de ver el desfile y vayan a recoger agua. Voceador o vocero. Claro. Un héroe ahora. ¿Y usted periodiza así o no? ¿Por qué no van estas fiestas o no? Estas fiestas las estamos realizando este año porque hacía cuatro años no las hacíamos. ¿Y qué estamos buscando? La declaratoria del Ministerio de Cultura Nacional como declaratoria de patrimonio. Eso es lo que estamos. ¿El tema hoy son los artes y oficios? Sí, en este momento estamos mostrándole a toda la comunidad lo que son los artes y oficios antiguos y lo que se mantiene todavía. ¿Qué artes y oficios? ¿Qué artes y oficios? Tenemos el vendedor del periódico, el zapatero, el lustrabotas, el enterrador, la partera, mostramos también el pregonero, el carbonero, o sea todo lo tradicional de nuestra tierra. La familia Castañeda fue ayer, este desfile, este desfile es solamente artes y oficios nomás. Aquí va el arragativo, los religiosos, pero este es diferente a todo, es que Sonzón tiene una variedad de desfiles. El primer desfile fue el del maicito, el segundo fue el de primeros pobladores. Ayer la familia Castañeda, hoy tenemos el de artes y oficios, y enseguida de este continúa con el de los 30 peones, que es el desfile principal de la fiesta. Cada más televisión está aquí, contame, contame por ahí, contame. A ver, vea, cada más televisión está aquí, listo. ¡Saludos a todos! A ver, vea, cada más televisión está aquí, listo. A ver, atención, atención, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué estás pregonando? Estoy pregonando, imaginen que se va a ir el agua por 20 días, y la gente en estas fiestas no se ha bañado, están enguallabados. ¿Qué es eso ahí? ¿Cómo se dice? A ver, cómo se dice. Se le informa a la ciudadanía que el agua se va a ir por 15 días, así que dejen de ver el desfile. Que vayan a recoger agua. El pregonero, estamos en las fiestas del maíz. 64 versiones, hombre, ¿qué tal las fiestas? ¿Vosciador o vocero? Claro. El pregonero ahora. ¿Y usted periodista, sí o no? ¿Por qué son buenas estas fiestas, hombre? Estas fiestas las estamos realizando este año, porque hacía cuatro años no las hacíamos. ¿Y qué estamos buscando? La declaratoria del Ministerio de Cultura Nacional como declaratoria de patrimonio. Eso es lo que estamos. ¿El tema hoy son los artes y oficios? Sí, en este momento estamos mostrándole a toda la comunidad lo que son los artes y oficios antiguos y lo que se mantiene todavía. ¿Qué artes y oficios? Tenemos el vendedor del periódico, el zapatero, el lustrabotas, el enterrador, la partera, mostramos también el pregonero, el carbonero, o sea, todo lo tradicional de nuestra tierra. La familia Castañeda fue ayer, el desfile, este desfile es solamente artes y oficios nomás. Aquí va el arreglativo, los religiosos, pero este es diferente a todo, es que Sonzón tiene una variedad de desfiles. El primer desfile fue el del maicito, el segundo fue el de primeros pobladores. Ayer la familia Castañeda, hoy tenemos el de artes y oficios y enseguida de este continúa con el de los 30 peones, que es el desfile principal de la fiesta. Cada Má Televisión está aquí, contame, contame por ahí, contame. A ver, vea, cada Má Televisión está aquí, listo. Saludos a todos. Vengo de la inca con ella. Sí, ¿qué haces con ella? No, a esa le quitamos la lana y nos ponemos a hacer, vea, todo lo que caiga de ropa. ¿Qué es Sonzón se hace eso? Sí, por aquí se hace. Sonzón se hace. Es el día domingo, hoy es artes y oficios, ayer desfile del maíz y de todas maneras toda la población unida, esto integra a toda la comunidad y además le da mucha vida al turismo. Es importante recordar que Sonzón es un pueblo con una extensión grande y por supuesto los cuatro climas le permiten que sea una despensa agrícola real. Hasta el Magdalena Medio tenemos corregimientos y eso es importante entonces que se denote en esta presentación. La comunidad se involucra totalmente en ello y participan de una u otra manera y luego todos los tablados se llenan en las noches. Gracias. 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 Muchacha. ¿Usted conocía la gallina que pone 32 huevos? ¿Están vendiendo gallinas? No, yo vendo de todo lo que necesito. Usted ya conocía la gallinita. ¿32 huevos al día pone? Eso es una cosa muy buena. ¿Y las pone de oro también? ¿Cómo? ¿Los pone de oro? No los pone de oro. Los pone sentadita y los pone en elegancia. Pero el muchacho... ¿Con qué alimenta esa gallina? Mira pues esa gallina come tres tercios del maíz que nosotros le damos y tres tercios del peso del huevo, del peso de los huevos y pone 32 huevos al día. ¿Cuánto es el peso? Es que eso es una cosa muy berraca, muchacho. Si aquí hay maíz. Si aquí hay maíz, aquí hay arepas, aquí hay chocolate, aquí hay de queso, aquí es lo que... Se me quedó el muchacho. ¿Y usted qué está haciendo con eso? Se le... Mire, estas se le... Se le cambian por sombrero, por poncho. ¡Ay no! Ya me dejó la fila mejor. Estamos en Sonzón. Oriente Antioqueño. Esto es hermoso. La gente toda unida. Vea, aquí viene esta gente. Muéntenme pues. Venga, 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 venga. ¡Ay, San José! ¿Quién se le murió? ¿Quién se le murió? ¡Ay, me enviude! ¡Que me lo entierren rápido, por favor! ¿Cómo era ese chico? ¡Ay, no sé, San José! ¡Así es rico! ¡Sí, delicioso! ¡Amía, bueno! ¡Mucho! ¡San José, que me lo entierren pues! ¡Ay, entiérremelo rápido! Padre, la bendición. Un saludo especial desde Sonzón. Gracias por venir aquí en estas fiestas del mes, que están muy hermosas. ¿Hay mujeres buenas aquí? Hay para todos los gustos. Malas también. Esa ola es buena. Padre, padre. Hola. Bendígame, que es que... Claro. Que Dios lo bendiga, pero usted no tiene salvación. ¿Mujeres ahí, aquí buenas? Claro, claro. Pero hay que guardarlas para Dios, no para ustedes, pecadores. Es que a mí no me gusta estudiar, eso, y la prega es toda pegona y toda boba. ¿Y por qué es pegona? No, porque uno, no, todas las pegándole uno con la regla en las manos y acá y eso duele mucho. Sí. ¡Profe! ¿Por qué le pega? Porque son muy indisciplinados. A mí me pega muy duro. ¡Profe! Ponga la mano. Oiga, profe, ¿cuánto hace que usted es profesora? Yo he sido profesora toda la vida. Mi mamá era profesora también. ¿Y qué le enseña usted a la gente de Sonzón? ¿Que Sonzón es qué? Que Sonzón es un pueblo muy bueno, muy bonito. ¿Y los niños se aprenden eso? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que la fiesta, artes y oficios es el motivo de hoy de un desfile muy bonito que muestra a toda la comunidad. Por aquí traen hasta el muerto. Vea, ahí viene la gente. Lo que pasa, recordemos que aquí hay muchas montañas, la dificultad de los caminos era difícil y esta es la forma de bajar a los enfermos del pueblo. Y si ya está muerto no hay nada que hacer, pero igual lo traen a él. ¡Vamos para el hospital con ella! ¡Vamos con la suegra grave! 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 ¡Doctor! . usted por qué tan bien montado? Soy médico tradicional, para visitar las veredas y los pacientes, toque a caballo. Si no se deben de solo los pacientes. Pues como unos 40 años ya ¿Cuántos muertos tiene? Que no tenga más de 80 Está comenzando No puede faltar el corazón de Jesús La Virgen María del Cuadro Pegado al caballo Para que el camino sea bien acompañado Y el diablo no se aparezca Pero ya tenemos las ovejas Pero una pregunta ¿Sonzón tiene criadero de ovejas? ¿De ovejas? Sí, en el Instituto Técnico Agropecuario Tienen ovejas Y se está formalizando Una cosa muy importante De verdad aquí es frío bastante ¿Cómo haces tú para contrarrestar el frío? Para contrarrestar el frío Yo creo que uno llega un momento En el que se acostumbra también Sí, usualmente aquí se utilizan ponchos, ruanas Pero también el clima se vuelve parte de la rutina Cuénteme, cuénteme ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Cuénteme, cuénteme ¿Usted trabajó con eso? Mi mamá y yo hilábamos lana Así como la están hilando Ahí lana de ovejo Para hacer las ruanas Y las cobijas perrileñas ¿Había una rueca? Algo así especial Sí, así como la están allí ¿Pero también tenían o menos ese área? Pero hace años Hace años ¿Eso no se quedó tan...? Hace años ¿Y la vereda cuál era? ¿La que es suya? Cirgua Arriba Ah, Cirgua Arriba, sí ¿Eso queda por los medios? Sí, por ese lado Perfecto Listo Hola Hola, ¿cómo te llamas? Emena ¿Y por qué estás ahí? Cuéntame ¿Por qué estás? ¿De qué estás disfrazada? ¿De qué estás vestida? Sí ¿De qué estás vestida? En... Papá Hola Hola El escribiente que no podía faltar en un pueblo Con su máquina de escribir que ya pasó a la historia Ahí lo tenemos La yerbatera Eso sí, no podía faltar por aquí La yerbatera no podía faltar ¿Cómo? La yerbatera no podía faltar por estos lados Ah, no, la yerbatera no falta porque el otro día no era casi médico, sino puras hierbas, puras ramas para hacer bebidas Con eso la gente se curaba Sí, claro, era... Y el que no se curaba se moría y listo Se curaba y moría ¿Cómo han estado las fiestas? Contame el primer día ¿Cómo te fue el jueves? ¿Te acuerdas? El jueves, no, todavía no había llegado acá Pero este caballero sí estaba por acá El jueves... La cámara El jueves comenzamos con el jueves Maicer Un acto protocolario que es un emblema y es un abrebocas para los sonsoneños Con bailes, comida y una copita de aguardiente Ah, copita de aguardiente que no puede faltar ¿Y el viernes qué tal? El viernes con el desfile de los primeros pobladores La presentación de las reinas, de los jurados y los cantantes Las reinas, aquí hay reinado el maíz Sí, hoy es el reinado Es el reinado por la noche Listo, ya... Y orquesta muy buena, ¿hasta qué hora ha sido la fiesta? La fiesta es hasta las 5 de la mañana Ah, aquí la gente no duerme porque... Yo he visto gente que está amanecida Claro, desde las 6, 7 todavía siguen poniendo música Lo que llama la atención es que hay mucha participación este año Siempre ha sido así Normalmente, después de 4 años es lo más natural Es que llevamos la 64a versión Eso es algo importante que resaltar en esta parte ¿Qué haces aquí? Bienvenido... Ah, claro, es que no me acordaba Esto es Gama Televisión Sí, señor ¿Cuál es? José Pavas, director del periódico El Páramo José, ¿cómo ves estas fiestas? Si hacemos un recuento del año pasado ¿Qué has visto de nuevo este año? Bueno, pues este año vemos una gran participación De todas las instituciones Unas carrozas muy bien organizadas Con unos mensajes muy claros para todos los visitantes Y la misma comunidad que habita Sonson Lo que podemos ver de diferente ya A simple vista es que no se están usando los cocheros Porque por ley de la gobernación de Antioquia Se eliminó en el departamento El uso de estos vehículos de tracción animal Y Sonson ya es libre de vehículos de tracción animal Entonces, todas estas carrozas Que se realizaban anteriormente en coches Este año van en moto carga Tengo entendido que este es artes y oficios Ahora muestran al barbero, al maestro Lo hemos visto a todo Al costurero, al lanero, etc, etc Ayer fue el tema central del desfile Fue el que realmente representa a los 80 señores La familia Castañeda, ¿fue ayer? Sí señor, ayer tuvimos el desfile de la familia Castañeda Que salió desde la institución educativa Rosa María Henao Pavas Un desfile también muy bonito Muy bien organizado Engalanando las calles principales de Sonson Y usted puede ver la aceptación que tienen Estos desfiles que lo que se busca también Es que sean declarados patrimonio y material de la humanidad Esos 80 señores de que hablan como periodistas ¿Qué te han dicho de eso? Bueno, no son 80 señores El desfile se llama de la familia Castañeda Que evoca lo que era el trasteo de una familia De un lugar a otro Entonces viene... ¿Por qué ese número en especial que le cuento a la gente aquí? ¿De 80 personas? 80... Bueno, no tengo conocimiento si son 80 Pero lo que podemos ver ahí es una familia Que en esa época anteriormente era muy numerosa Entonces venían los taitas, o sea los abuelos El papá y la mamá Y un montón de hijos que tenían Y que ayudaban en las diferentes labores del campo Además no solo se vienen ellos con el trasteo Sino que también traen a su vez los mismos animales El conejo, el perro, el gato, la cabra, la vaca, el ternero Todo esto embellece pues las calles de Sonzón Y evoca esos tiempos cuando las familias salían todas Toda unida y se desplazaba de un sitio a otro Las fortalezas de Sonzón El hecho de pronto de ser un pueblo Donde es inmenso el terreno, ¿cierto? Creo que es el pueblo más grande de Antioquia El pueblo más extenso del oriente antioqueño Sonzón Con cuatro climas Tenemos, exacto Aquí podemos encontrar los diferentes pisos térmicos En el Magdalena Medio, clima templado Aquí en la zona urbana donde estamos, clima frío Y a todo su alrededor pues usted podrá encontrar Desde ese clima cálido hasta el clima del páramo Que está aquí muy cerquita, 3.350 metros sobre el nivel del mar ¿El maíz es la fuente de economía O simplemente ya es un nombre para este pueblo? No, lamentablemente ya el maíz No es el rubro productivo más importante en este momento para Sonzón Porque se ha diversificado la producción agropecuaria Ya hoy en día hay más de 34 rubros productivos El maíz no está dentro de esos rubros Pero sigue siendo esa tradición Sigue siendo ese producto que sirvió para que esos colonizadores Crearan y fundaran más de 100 pueblos hacia el norte de Caldas Hay muchos productos ya diferentes a esto Aquí hay frutas, creo que hay diversidad Hablemos de algunas, hombre Yo voy a aprovechar el hecho de que vos sos periodista Y que conoces bastante de tu pueblo Bueno señor, pues aquí encontramos lo que es la gulupa Un producto que ha venido creciendo últimamente También lo que es el arándano También la curúa La uchuva Y ya lo que son productos De la canasta familiar Como la lechuga El tomate También se cultiva un poco la papa Zanahoria Entre otros productos que surten a Antioquia y al país El frío, obvio Estamos aquí en un sitio En el propio pueblo Estamos cerquita del Páramo Obvio, estamos en Páramo Frío Pero esto es muy turístico ¿Qué sitios puede visitar alguien que venga aquí? Bueno, principalmente en el casco urbano Hay una diversidad de sitios para conocer Tenemos la red de museos 11 museos tiene actualmente Sonson La casa de los abuelos Que evoca esas primeras casas Que existieron acá en el municipio Tenemos también el museo de arte religioso La Honda Se lo recomiendo, colega La Honda es un bar-museo Donde va a encontrar una colección de objetos Que ya no se ven en ningún lado Y solo los encuentra allá Y puede degustar también de una cervecita De un traguito De una conversación amena Aquí el centro histórico Podemos observar nomás en la plaza Estos lindos balcones El balcón más lindo de Antioquia La Catedral de Sonson Entre otros sitios Y ya si nos queremos ir más hacia la parte rural Tenemos lo que es El Puente Santa Mónica Que conducía anteriormente hacia Honda Tolima Por ahí una gran cantidad de colonizadores Salieron de Sonson Entró el progreso Y también salió el progreso Para otros municipios Tenemos el corregimiento Altos de Sabanas El mirador del páramo de Sonson Muy importante para los que estén viendo Este programa Es que En Sonson Tenemos un mirador No podemos subir a los cerros tutelares Porque son ecosistemas estratégicos Que cumplen una función muy importante Y si los visitamos Podemos afectar ese entorno Entonces Hay unos sitios Previamente asignados Para que la gente pueda ir Y también se sienta En el ecosistema de páramo El mirador del páramo de Sonson Usted puede observar desde allá Toda esa cordillera central Incluso se puede ver El río Magdalena Hablemos de tu periódico De todas estas ciudades Que es muy conocido ya en Antioquia Si señor El periódico digital El páramo tiene nueve años Es un medio de comunicación Enfocado en el medio ambiente La cultura Y el agroecoturismo Estamos ubicados aquí en Sonson Y somos un medio regional Queremos rescatar los valores La cultura Las tradiciones de Sonson Y de los pueblos Que conforman la zona páramo Entre ellos A Bejorral Argelia Nariño Sonson Y la Unión Integramos a la zona páramo Con el altiplano Y el resto del país Falta el resto de día Hoy las fiestas Mañana Y que si el martes Habrá fiesta No señor Ya el martes Retomamos nuevamente Labores La fiesta va hasta mañana Mañana es el último desfile Que es el entierro De la Tusa Ya la despedida A este certamen Número 64 Uno que va a marcar la historia Por la cantidad de desfiles Por la visita de turistas Y personas que quisieron acompañarnos Y bueno yo creo que Es la oportunidad para que Conozcan la cultura Antioqueña Conozcan a Sonson Y la zona páramo Muchas gracias Estamos Sonson Oriente Antioqueño Aquí son dos veces Dice que dos veces Nunca se consiguió otra explicación De por qué Sonson Bueno Hay varias teorías Una es porque Los indígenas O no Los primeros Fundadores Escuchaban un Son Son Un ruido Que al parecer Es una cascada Y de ahí se pudo haber tomado el nombre Pero Yo creo que Ese tema Se lo dejamos a los historiadores Que han estudiado más el tema Ok Muchas gracias Estamos aquí En el oriente Antioqueño Gama Televisión Canal Regional Regional Que por supuesto Por nuestras redes Estamos llegando a muchas partes del exterior Contándole que las maravillas de esto Sonson Es grandísimo Territorio lindo Frescura Pero si usted quiere tierra caliente aquí Desde Sonson Vaya hasta el Magdalena Medio Doradal Por ese lado de Doradal Puerto Triunfo Está la Mercedes San Miguel Jerusalén y La Danta Corregimientos de Sonson Y el último corregimiento Que se creó Que es La Linda También cordialmente invitados Dicen que es muy hermoso No he ido todavía Pero hay que sacar el ratico Y si no quieren irse por la autopista Pueden venir a Sonson Y desde aquí Ir al Alto de Sabanas Que es clima templado A los medios Por allá por el cañón del río Arma Un paisaje espectacular Limitando con el departamento de Caldas Y viendo todo el paisaje cultural cafetero Eso es bonito Que lo hicieras Es más Si quieres ver También hay un centro turístico Termales del Espíritu Santo ¿Cómo se llama? Termales del Espíritu Santo Sí, estamos en la zona Páramo Que se conforma por cinco municipios Entre ellos Nariño Nariño tiene un atractivo Que es reconocido a nivel internacional Que son los termales del Espíritu Santo Un lugar espectacular Está muy bien acondicionado Tiene siete piscinas Que evocan también los siete dones del Espíritu Santo Son aguas magmáticas Que las calienta La lava De un volcán Que está por acá cerca Y meterse en esas piscinas Es una experiencia maravillosa Recomendadísima también Y el guarito aquí Si entra delicioso Así que sigan con nosotros Gama Televisión Está en la tierra del maíz Estamos en Sonzón Antioquia Que Adelita se fuera con otro Así llaman Adelita, la Adelita ¿Por qué te llaman así? Bueno, muchas gracias Me llamo Adelester Cardona Correa Soy de una familia de tradición sonzoneña Sobrina de Rodrigo Correa Palacio Que acabamos de celebrar El centenario de su natalicio ¿Qué tenemos de recuerdo De ese señor tan importante? Todos Absolutamente todos Porque él Cada semana cultural en abril Venía y nos daba un recital La tía Miriam Era la bibliotecaria Y él venía a visitarnos Y cada año Teníamos este regalo de bebida Con esa voz tan espectacular ¿Y vos? ¿Qué copiaste ahí? Yo sirvo de maestra de ceremonias Se lo tomé a él Es herencia Lo llevo en las venas Y participo en los tablados Durante las ciencias Y creo que tienes unos vestidos lindos No, no, a ver Despacio, despacio Despacio, más despacio Más despacio Mírenle, despacio Despacio, despacio Despacio para que la pueda tomar Él Vea ¿Me cuentas que esto es vestido? Yo soy la diseñadora Tengo colección de vestidos típicos Y cada año estreno En este momento estoy estrenando Y al año siguiente alquilo La marca se llama Son de Adelita Es una silueta de maíz Cubierta con un traje típico Y cuando van en los desfiles Dicen ¿De quién es ese vestido tan bonito? Son de Adelita Adelita Y es que se hace llamar Tierra Sí, señor Antigüedad Adelita Adelita es un colegio acá Sí, señor Elita es la institución educativa Técnico, agropecuario Y en salud de Sonzón Y somos los herederos Del seminario Que funcionó allí De San Alberto Magno Entonces la institución Es espectacular Es campestre Es pública Pues que es muy raro Ver un lugar campestre Que sea público Y tenemos especialidades En salud y agropecuario Invítame la gente A la gente de Sonzón Los que no vi yo Se la perdieron Agradecemos entonces A todos que nos están escuchando Para que vengan Y disfruten de una realmente Fiesta del maíz Tradicional Desfiles típicos Trajes típicos Belleza Salud Música Con la tarima que tenemos Linda como todas las sonzoneñas Adelita la delita Muchas gracias En la tierra donde son dos veces Sonzón 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 Que dice Yo apenas soy un ciudadano Sonzoneño Invitándonos a la fiesta La fiesta del maíz Es la más autóctona Del territorio del país Lo que pasa es que Cuando uno llega a Sonzón Y quiere un referente De la historia De esta comarca De esta región Aquí la encuentra Toda la encuentra De verdad Estas fiestas Sonzón Primero Se dice que son dos veces Porque no se encuentra Origen realmente De por qué son sonzones Claro Si aparece el origen Es una Una tribu indígena Que habitaba estas tierras Mira Allá al occidente Estaban pintada La pintada Al oriente Estaban los pantágoras Allá En Magdalena A Al altiplano Estaban los tadamides Y aquí Cerquita Al frente de nosotros Estaban los Paucuras O Paucuras De Pácora Y aquí habían Sirgua Sonzoes Y Maitama De ahí viene el nombre Exacto Lo dejaron así De ahí por eso Sonzón Vean Sonzón y vean San José De Espeleta De Sonzón Pero por qué decir Que son dos veces Para poder hablar De Sonzón Pues porque Es una La primera persona Del plural Yo Tú Él Nosotros Sonzón Somos tres veces Dice que Le volví Soy Marino Marino Es poeta Marino Es Orienta Historiador Bastante Marino Hablemos Del maíz Del maíz Lo que significa El maíz Para Sonzón Aquí en la tierra El maíz Pero hablemos Lo que significa Muy buena pregunta Porque la gente Piensa que la fiesta Del maíz Es por la producción No O sea Sembrar Sembrar maíz En tierra fría Es pobreza Porque apenas Una cosecha Al año En cambio En tierra Medio calidad Da dos Tres cosechas Entonces la gente Dice Ella tiene El maíz No hay maíz No Y además En esta fiesta del maíz Rendimos homenaje A un poeta Tremendo Gregorio Gutiérrez González Que escribió Las memorias Sobre el cultivo De la fiesta Antioquia O sea Eso es un ¿No? O sea Hizo todo Buscando en donde Comenzar la rosa De un bosque Primitivo De la espesura Treinta peores Y un patro por jefes Vas recomiendo Muchísimas tumbas Ay lo tiene Ya empezó a dar finitos Bueno Otra cosa Es Creo que es de los De los municipios Que tiene En Antioquia Mayor extensión Inclusive Variedad de productos Por los cuatro climas Que tiene Tenemos páramo Frío Templado Temblado caliente Páramo frío Temblado caliente Ya en Magdalena Vamos muy lejos Hasta el río Magdalena Ah vea Perfecto Río Magdalena Y estamos por aquí Aguadas Aguadas Mire Departamento de Caldas Por acá Y arriba Está Cucurná Una extensión Grandísima 1723 kilómetros Bueno Preparados Porque viene Un desfile Muy bonito Es artes Y oficios Y luego viene El desfile Los centapeones La semblanza De lo que es La fiesta maicera Fiesta del maíz La fiesta más autóctona Del territorio ¿Por qué pasa? ¿Por qué meten La familia Castañera ahí? Porque es una tradición Antioqueña No Realmente pues O sea La fundación Nace de Javier Londoño En el retiro El retiro Fue el primer pueblo Que liberó Los esclavos Cuando se fundaron Las fiestas Empezaron El terreno Y resulta Que se llaman Los castañeras Por el apellido De El patrón El esposo De Javier Cuando llegaron Al pueblo Todo el mundo Miraba ¿Quién viene ahí? Los castañeras Los castañeras Así era De ahí viene La familia castañera 80 peones ¿Por qué? Por el poema De Gregorio De Javier González Las memorias Sobre el cultivo Del cultivo Del maíz En Antioquia De ahí viene No se puede perder Este desfile Creo que Los trascendental Son tres días De fiesta Son desde viernes Sábado Cuatro Cuatro días Se prende el jueves Y termina el martes Hoy va a estar muy bien Los rayos de México No se que No hay la pierna Estamos 64 La 64 versión De las fiestas Populares Del maíz Aquí en Son 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 Dos veces Son dos veces Dice así Y de todas maneras La gente es querida Este es un Pueblerino Totalmente Es frío Pero que le hace El calor humano Es bastante Estamos con la cámara Entonces de Alessandro Quintero Está Pedro García Y estamos aquí Con Gama Televisión En el oriente Antioqueño Esto es lindo Estamos al bordo Del páramo El páramo de Sonsón Esta tierra Tiene páramo Tiene tierra templada Tiene tierra fría Tiene tierra caliente Vamos hasta el Magdalena en medio Y por otra parte Vamos hasta Barizales Y por otra parte Vamos por Aguada Esto es increíble No se pierdan Este desfile Que hoy a la tarde Vamos a ver Bueno hay una tradición De los 64 años De las fiestas del maíz Y es entregarle Un bastón De mando A un personaje Cívico En ese caso Aquí lo tengo Sí Muy buenas tardes Mi nombre es Luis Osvaldo Barrero Congua Fui elegido Para la versión 64 De la fiesta Del maíz Porque yo trabajé Aquí Yo no soy nacido En Sonsón Trabajé aquí Como maestro Y después de que Me fui de aquí Seguí trabajando Por la parte cívica De nuestro municipio Bueno Este es un bastón Hecho Diferente a los demás Es un bastón Que fue diseñado Por una persona Hace más de 60 años Es una reliquia Que se mantiene En la casa De los abuelos Solamente se utiliza Para dárselo Al alcalde Por tres días Que duran las fiestas Bueno Además del hecho De ser nuevo maestro ¿Motivos más Que hacen Meritorio Que usted sea El que escogen Para esto? Bueno Yo trato de trabajar Mucho por Sonsón En la parte deportiva En la parte cívica Conformo Un grupo De amigos Que se llama Paseo por Sonsón Regalamos Más de dos mil Mercados En pandemia Hacemos la fiesta De nuestros ancianos Hacemos los regalos Para los niños Hace tres meses Regalamos 60 computadores Para nuestros Grupos Nuestros equipos Educativos Rurales Y urbanos O sea que sin el permiso De ustedes Esta fiesta No se desarrolla Al iniciar la fiesta Son ustedes Que hacen permiso Nosotros hacemos La apertura oficial De la fiesta ¿La cierran también? Y la cerramos también ¿Son Sonsón es bueno ¿Por qué? Son Sonsón es bueno Por su gente Por su pujanza Por su cultura Y por su fe Qué rico Entonces que no De pierda De unidad de este pueblo No se puede perder Corre en un peligro Que se queden aquí Muchas gracias Gama Televisión Está en Sonsón Oriente de Toqueño ¿En donde Sonsón? ¿Son dos veces? Donde somos dos veces Dos veces Sonsón Perracos Tierra para adelante Emprendedores ¿Qué más? Efectivamente Y con un paisaje Que no lo tiene Ningún municipio Y los únicos hombres Que mandan en la casa ¿Cierto? No eso sí es mentira Aquí sigue mandando Las mujeres Esto es un matriarcado Edwin Andrés Montes Henao Alcalde de Sonsón Bueno en la tienda De Sonsón Sonsón Donde son dos veces Alcalde Eso nos llama la atención Pero así Y oyéndole al alcalde ¿Cómo me explica usted eso? Pedro Primero un saludo Para usted Y para todos Los que nos ven En los diferentes municipios Del oriente antioqueño Y contento De que estén aquí No Muy particular Muy particular El nombre Nuestro municipio Nos ha dado Para jocosamente En cualquier parte De decir Nosotros somos De donde somos Dos veces Sonsón Y lo hacemos también Y lo decimos Porque además Nos sentimos orgullosos De ser de este pueblo Muy orgullosos Bueno alcalde Arrancamos jueves Viernes Hoy domingo ya Estamos llegando al final Un balance así A grosso modo No Estas fiestas Las esperaban Los onzoneños Con muchas ansias Con Mucho clamor Porque es que En la fiesta del maíz Lo que se respira Es cultura Mucha gente Se fija solamente En el cartel De artistas Que además Es de primera categoría Ningún municipio Del oriente Los ha tenido Y eso es un componente Importante Pero no es el único La parte cultural Es gigantesca Con un contenido Grandísimo Donde Hay cantidad De actividades Para hacer Durante esos cinco días Y con un plus Adicional este año Y es que Estamos buscando Ya desde hace tiempo Pedro Que las fiestas del maíz Sean declaradas Patrimonio cultural De la nación Y creemos Que contamos Con los argumentos Con Lo que nos piden Desde el ministerio Y bueno Ahí hemos estado Enviando la información Y esperemos Que dentro de poco No sé Un año O dos años Podamos estar Dándole esa noticia A todos los onzoneños Y orientales ¿Son zonas Sosona ha sido Muy protagonista En todo lo que tenga Que ver con la historia De Antioquia Claro que sí La fiesta del maíz Escritores nobles Grandes De eso No Aquí tenemos Un plan especial De manejo Del patrimonio Entonces hay Digamos un comité Específicamente encargado De hacerle seguimiento A todas las modificaciones De las fachadas Por ejemplo De que se puede hacer De que no se puede De como mantener Lo que tenemos Para que se mantenga siempre Como ustedes lo ven Bonito Intacto Bien conservado Porque finalmente Es uno de nuestros atractivos Y para los que vienen De afuera Por ejemplo Para fortalecer Y fomentar el turismo Y además Es lo que nos identifica Y por eso Lo cuidamos Desde la parte institucional Y también siempre Promoviendo con la misma gente De que se empoderen De eso Que también les corresponde Cuidar Y que lo mantengan bien Claro Y ese es un motivo Bien especial Por el que quiero hacer De notar Que usted no puede perder De niña al Sansón Usted va a ver Calles coloniales Casas coloniales Cantidad de cosas bonitas Y gente muy amable La fiesta del maíz Hay que decir primero Que es una fiesta Muy tradicional De las más antiguas Del país Ni siquiera de Antioquia Del país Desde 1938 Y por supuesto En el siglo XX Pues el maíz Justamente fue Ese producto insignia De nosotros Con molinos Con cultivos gigantes Ya el tiempo Ha avanzado Las cosas Las condiciones Las coyunturas Los costos de producción En fin Cantidad de cosas Y hoy hay una cantidad De rubros productivos Con mucha mayor producción Que el mismo maíz El aguacate por ejemplo Y otros 40 más El maíz ya no En términos de producción No es Pero seguimos haciéndole Homenaje Le seguimos haciendo homenaje A ese producto insignia A lo que representa A la importancia Que tiene para Sonzón y para la región Y por eso seguimos haciendo Y celebrando estas fiestas Y aquí se realiza Un personaje muy importante Y el campesino Alcalde ¿Qué se hace por ellos Aquí en Sonzón? No, todo Aquí todo realmente Gira en torno al campesino El 83% de la economía De Sonzón Depende justamente De los campesinos Y por eso Desde la alcaldía Los proyectos productivos Que impulsamos Van directamente Enfocados a ellos Tenemos una secretaría De agricultura fortalecida Con 30 funcionarios hoy Con agrónomos Con los que llevamos Acompañamiento técnico A los diferentes Veredes A los diferentes campesinos Impulsándolos Con la siembra De cultivos de tipo Exportación Acompañándolos En su proceso Y eso le ha cambiado La economía Al municipio La cara al municipio Hoy está Una economía fortalecida De cuenta Del desarrollo agropecuario Que ha tenido En buena parte Orientado Desde la alcaldía Municipal ¿Cómo vamos? Esto es de cajón Todos los periodistas Preguntamos Lo mismo Estamos llegando ya Demos aporto a la salida De aquí ¿Cómo vamos? Ganando el año Perdiéndolo ¿Cómo vamos? No, no Vamos ganándolo Y con aptos Para mención de honor Gracias a Dios A nosotros nos ha tocado Una época dura De pandemia De invierno Que no han sido Excusas en ningún momento Para cumplirle A los sonsoneños Y para cumplir Con las metas Del plan de desarrollo Ahorita salía Un informe De la Contraloría De cómo íbamos Los municipios A 2022 Y Sonsón Iba cumpliendo El 75% De sus metas físicas Es decir En un cumplimiento Del 100% Y esperamos Que al finalizar Este año Estemos casi al 100% Con la ejecución De ese plan de desarrollo Que ha sido nuestra guía Y nos hemos concentrado En cumplirlo A pesar de las adversidades Que han habido en el camino ¿Qué quedará Que usted no podrá hacer Y de pronto Usted le dirá Hombre No lo alcancé O recuerde que hubo pandemia Recuerde que hubo Cambio de gobierno Etcétera Todas las disculpas que hay ¿Qué es lo que Más lamentaría usted Que se queda No De pronto hay un tema Que todavía no hemos terminado Y todavía tengo posibilidades De buscar el recurso Es un proyecto muy importante Que muchos municipios Del oriente Lo lograron consolidar Nosotros No por falta de financiación Porque es muy grande La plaza de mercado De Sonsón Era la plaza de mercado Más ambiciosa De todo el oriente Vale 22 mil millones de pesos Y no logré consolidar La financiación Por parte del gobierno nacional Con dificultades Ahí en la transición Ahorita de gobierno A gobierno Ha estado Un poquito Ha estado pues Difícil el tema Sin embargo No hemos terminado Y estamos buscando Incluso Por otros medios Con Funtur Por ejemplo Esa financiación A ver si logramos Dejar ese proyecto consolidado Que fue uno de los Que es una necesidad real Para Sonsón Y para la región De pronto es uno de ellos De resto Casi que con todo Hemos cumplido Incluso en más proporción De lo que nos establecimos De lo que nos fijamos Más bien En el plan de desarrollo ¿Movilidad Placabuella Te tocó hacer muchas? Si Bastantes Hemos hecho en todas partes En el Magdalena Medio Aquí en las veredas En los corregimientos Hemos hecho varios kilómetros De Placabuella Y eso Mejora mucho la movilidad Calles Hemos pavimentado Como nunca antes Casi 60 calles Hemos pavimentado Aquí en la zona urbana Que es una cosa pues Tremenda Y que eso nos ha permitido Cambiarle también la cara Al pueblo Y bueno Y así como Como eso Muchísimas cosas Que hemos logrado hacer Más de 50 escuelas Arregladas Que estaban en completo abandono Por ejemplo Entre otras cosas Pues que Se ha hecho de todo un poquito Ya me han llamado la atención Ya es tiempo De que cortemos Muchas gracias Por atendernos Y de verdad Que Gama Televisión Estará presente Por aquí a la orden Pedro Muchas gracias a usted A todos los televidentes Ustedes por venir Los televidentes Por allá vernos Hombre Espero acompañarlos Un día de estos Allí en Marinilla Y poder conversar De otros temas Falta mucho Hay mucha tela para cortar Aquí se hace mucho Y se trabaja mucho Y con mucho amor Que lo hacemos Pues realmente Y por supuesto Motivados Para seguirlo haciendo En fin Aquí hay mucho para hacer Turismo de aventura En el Magdalena Medio Ni qué decir Que es la tierra Es espectacular Pues que Ojalá pudieran ir a visitarla Porque tenemos De todas las riquezas Allá Y bondades Para que disfruten Descansen Hagan turismo Hagan turismo También de ese Que a la gente Le gusta mucho Para descansar Entonces aquí hay De todo para hacer Además Tenemos un cultivo Que para nosotros Es insignia Que es el higo Y tenemos una ruta Caminera Los cultivos de higo Del municipio Que lo hacen mucho Los turistas Que tienen una vivencia Particular Cuando hacen Esa ruta del higo Por mencionar Algunas cosas Aquí Dando un pequeño Brochazo Porque hay muchísimo Para hacer en este pueblo Y con todo cariño Invitar a toda la gente Para que venga Y disfrute Ahorita estamos en fiestas Pero en todo momento Hay cosas Demasiado maravillosas Para hacer en Sonzón Bueno Fiestas del Maíz 64a versión Y nosotros estamos aquí Gracias alcalde Y de verdad bienvenidos Bueno Con todo gusto A ustedes Muchas gracias Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay un bien representativo de estas piezas nacionales, como el país, el mar y el sol, cuando ha concierto, pareciera que las calles de unidad siempre ha habido esa historia. El país es fuerte, se produce la reducción, se produce la reducción, se produce la reducción, se produce la reducción, pero el país no es la reducción de la reducción, pero no es el día de hoy, pero es el que se produce el país, pero no es el que se produce, pero no es el que se produce el país, y de ahí se han planteado los que Dios hace. ¡Gracias! 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 Una elegancia estas fiestas de ahora, porque hacía dos años esto no se presentaba por el coronavirus. Pero ahora vino gente hasta ahí un solo ojo. Yo anoche estuve aquí bebiendo allí donde está esa melena. Y ya me vine que es que para ir al baño allí no pude ir y que no me salgo del gentío que había. Esto es bueno, pero el problema es mucho robo, mucho robo de celulares de la gente. Entonces uno siempre como lo que lo cabrea eso, que uno está por ahí pronto, por robarle un celular o un reloj esto es capaz de matarlo o dejarlo en válido. Pero buena esta fiesta... ¿Sembras vos? ¿Qué sembras? Yo en este momento soy empleado del gobierno, yo trabajo con el departamento. Inclusive ya ajusté el tiempo y la va para jubilarme. ¿Vanejando carros? No, allá entré como ordeñador, sé de 15 años y ahora estoy boleando en Guaraña. ¿Qué tal las mujeres aquí en Solzano? No, bonita y buena gente, pero que en toda parte hay de todo. Pero aquí los hombres mandan. Mandan la mano al Borrillo. ¿Qué tal este año que se vio como diferente? Pues por el momento que hay mucha gente, hay muy buena gente. Tranquilidad, ¿no? Sí, la gente se queja, pero uno ve que está como bien, la seguridad está buena. ¿No son para vivir? ¿No hay mucho frío? No, no, uno como está acostumbrado aquí, el frío... No le parece uno frío la tierra. ¿Y las mujeres qué? Ah, lo máximo, lo más bonito. ¿Dicen que aquí los hombres son los únicos que mandan en la casa? No, 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 aquí mándanos la mano al bolsillo nomás, para el mercadito. ¿Que venga por acá? ¿Que venga Sonson? Claro, venga para acá que aquí es muy bueno. Sonson es la tierra buena, la tierra del maíz, la mejor tierra. Las fiestas no habían nacido como la estamos esperando, como la estábamos esperando, como fue el año pasado. El año pasado fue una mierda. Y en este momento, ¿sabe qué? Estamos celebrando, ¿sabe qué? Los triunfos de Sonson Antioquia, porque la verdad, qué hermosas fiestas y qué hermosa maravilla. Muy bonitas las cosas que estamos viviendo en este momento, muy bonitas, porque hace muchos años no se veía lo que estamos viviendo. Muy bonito, muy bonito. ¿Sabes qué bonitas o veas? Ay, hermosas. Mandonas. Qué rico, vea, que ahí me están mirando. Me dijeron que vos sos el único que mandas en la casa. No, no, yo el que manda a la casa nomás son ellas. Desde la recolecta vienen los cargadores. Toda la historia del proceso del maíz está aquí representada. Y aquí vienen las famosas turegas de maíz. Y qué bonito se ve esto realmente, una tarde espectacular en Sonson, el municipio de la tierra del maíz en Oriente Tequeño. ¿Cuántos escritores han tenido el motivo de estas fiestas para hacer sus grandes obras literarias? ¿Qué tal las fiestas? Muy hermosas, muy bonitas. ¿Se ven cosas diferentes este año? Hacia seis años no venía. En la noche me lo hablas de la hermosa. ¿No? No, no. No. No, no. 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 Arepas de Chocolo ¿Qué traes tú? Torzón de Chocolo ¿Qué traes tú? ¿La bandera Paiso? ¿Qué traes tú? Son bueyes, son bueyes de trabajo ¿Y los hay aquí en Sonzón? Sí señor, estos bueyes son de aquí ¿Los utilizan mucho? Los utilizan más a trabajar ¿Por tradición? ¿Cuál hacía usted con esta tradición? Hace muchos años, toda la vida ¿Y qué cultivo usted hay aquí? Lechería, papa, frijol, alberja, de todo lo que haya en la tierra ¿Qué características tiene ese buey? ¿Ah? ¿Qué características tiene ese buey? No, es que es un buey amplio para trabajar ¿Este también para el carro? De carne también, pero más que todo para el trabajo En el momento para el trabajo Y después de que termina, ya Para comercio ¿Qué traes tú? Muy buenas, muy buenas ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ¿de dónde viene usted ahora con ese coso? Y allí era un puñito para los animalitos ¿Usted es de Sonzón? Sí, yo soy el reciclador ¿El qué? Reciclador Reciclador Me daño mucho que los compañeros no hagan venido a reciclar ¿Y qué reciclar vos, mujeres? ¿También mujeres? ¿Malas y buenas? También si me resultan clavos, porque yo vivo solo ¿Vivo solo? Si resultan mujeres para reciclar, reciclar Pero no las encontraron para mí, hombre Ah, entonces que no estén demasiado a acabar ¿Cómo es, Sonzón? ¿Cómo es? Es muy amañador, yo me amaño aquí porque hay gente muy buena que no lo deja sufrir a uno ¿Y cómo están las fiestas? Están muy buenas y decirle, las escaleras me motivó mucho, muy bonito ¿Qué tal la gente acá? ¿Es buena o...? Muy buena ¿Y las mujeres? ¿Son celosas o son queridas? Pues yo no sé, porque a veces le dan con la pata y lo dejan a uno ¿Sí? ¿Te dio alguna con la pata? Sí ¿Cuántas has tenido ya, pues? Como dos ¿Dos? ¿Ha sido fácil conseguirla o no? Pues cuando la mujer no quiere a uno, no necesita confesarle mucho Cuando a uno le cae bien ¿Qué palabras bonitas utilizas para ellas cuando las conquistas? ¿Qué les decís? Ah, que son tan bonitas Sí, que son bonitas Y que siempre las llevo en mi corazón ¡Ay, qué rico! Díganles que vengan a Sonzón, que es rico, que aquí hay maíz, que hay papa Que vengan, que aquí hay una tierra muy productiva de todos Sí, hay flores y ya ha progresado mucho y puede ser que le toque a un alcalde bueno que no la deje caer ¿Y los hombres aquí mandan en la casa? Pero a veces o tal veces no Lo que pasa es que si le deja correr ventaja que mande la mujer a la que manda ¿Anda con carriel? Sí ¿Qué carga usted ahí? Los papeles y agujas en tabitos para que no se me pierda ¿Y qué andas con esto? Es una muejita que me llevan allí ¿Y ese es su riego que conseguiste? Pues lo conseguí porque jugo mucho de las rodillas Ah, sí, qué pesado Los años no llegan solos ¿No llegan solos? ¿Estás casado o estás soltero ahora? Todavía soltero, me quedé soltero ¿Te quedaste soltero de todo? Sí ¿Y no hay cómo, pues? ¿No hay cómo? ¿No hay cómo? Ah, un saludo para todo el televidente y que si me importa me resulta alguien, pues ahí que me tenga en cuenta ¿Morenita? No, como sea ¿Mona? Sí, sea morena o blanca Ah, bueno Entonces, que resulte ¿Está en su sobre? ¿Está necesitando novia? Por favor, aquí tenemos... ¿Cómo te llamas? Guillermo Daria ¿Y lo conocen con qué nombre? Con Guillermo Coyi, me dijeron el agua Ah, Coyi Ah, recuérdame, ahí estamos, ahí estamos Necesitamos novia para este muchacho, ¿listo? Bueno Muchas gracias Muchas gracias Y un saludo a la Capilla del Carmen y a Padre Rubén y a todo su equipo ¿Y en Estados Unidos a quién vamos a mandar saludes? ¿A quién? Ah, a un señor que estuve, que se llamaba Ronaldo de Doniño, que fue una plata conmigo Ah, sí Dije, le dije mañana mucho para allá en Estados Unidos, que me está oyendo que yo lo tenga con bien y salud Bueno, pues listo ¿Cuánto gusto Guillermo Daria? Estamos en fiestas del maíz, sigan con otros, esto está rico aquí ¡Gracias! Fiesta del Maíz en Sonzón Estamos aquí en pleno día de fiesta, hoy hay desfiles grandes y está San Miguel, este es un corregimiento precisamente de Sonzón Sí señor, este es un corregimiento del municipio de Sonzón, del Magdalena Medio, que queda en la parte baja del Magdalena Medio Recordemos que Sonzón en extensión es uno de los municipios más grandes de Antioquia, en extensión Y además aquí hay los cuatro climas, el templado, el cálido, el frío y el páramo Eso es bonito y están en plenas fiestas, el maíz, el maíz es fuerte Hablemos de San Miguel hombre, donde es este grupo San Miguel es un corregimiento del Bajo Magdalena Allá queda el río La Miel, un hermoso río La Miel Y que también se está, se está haciendo mucho el trabajo con el turismo Y es un corregimiento bastante bonito y ojalá que la gente lo visite Fiestas de Sonzón, hombre, estamos en Antioquia La tierra es linda, venimos de, por allá desde la autopista Marinilla Después viene La Unión, después viene Sonzón Y aquí estamos, plenas fiestas Oye, el desfile, el primer desfile de la mañana fue de Chivas, ¿cierto que sí? Sí, señor, es de Chivas Y ahora a las 6 de la tarde tenemos el desfile de los 30 peones Sí, precisamente de la familia Castañeda Que viene con todos sus trejos para acá, para Sonzón Y por supuesto, fiesta de estos días, este puente espectacular Bueno, hablemos, entonces, ¿cuánto tiempo más o menos ya ha formado esta... Este grupo, este grupo ya ha formado 6 años Es un grupo, no es un grupo folclórico, de música folclórica Llamado El Son de la Miel Pero este ya es un grupo que hace parte como una papallera Papallera, ¿han recorrido mucho de Puerto Rico? Sí, claro Nosotros hemos participado en Bogotá, en el Palacio Colón También en Antioquia vive la música ¿Cómo hace para integrar a quién la integran o así? Son niños y jóvenes del corregimiento que hacen este proceso San Miguel, San Miguel Hay que llegar por la autopista, hay que irse por la autopista A pesar que estamos en Sonzón Porque eso es Sonzón Hay que irse por la autopista Estamos cerca también al municipio de Puerto Triunfo Entonces hay una vía que va directamente a San Miguel Bueno, esta es la fiesta que se vive hoy en Sonzón Fiesta del Maíz Vamos, ¿cómo dice? Carlos Julio ¿Y cómo se llama la banda? Son de la Miel De San Miguel Corregimiento de San Miguel, municipio de Sonzón 310-660-5140 Ahí le aparece cuando... Bueno, escuchate Don José, usted me cuenta que usted en Sonzón es un personaje cívico ¿A qué se refiere? Yo llevo... Le he dedicado con mucho gusto 52 años de mi vida A trabajar por la parte cívica de Sonzón Desde la colonia de Sonzón de Medellín La cual me da honro de haber sido presidente durante mucho tiempo Y siempre vinculado a todas estas actividades cívicas Y con mucho gusto retomando de nuevo Esta fiesta tradicional que después de 3 años no la pudimos hacer Y máxime de que con la ayuda de Dios muy pronto Será declarada Patrimonio y Material de la Nación Bueno, sáquenme un problemita Aquí dicen que aquí son dos veces Son, son Sí, somos dos veces ¿Por qué? Porque son, son Y los que son, son Son, son ¿Cómo explicaron eso? ¿Por qué? Porque siempre en un pueblo Encontraban el origen del pueblo en tal cosa Aquí dijeron No Alguien vino y miró para allá y dijo Son, son No, no Eso no es cierto Esas son unas teorías Habían varias teorías Decían que los indios oían el zumbido de la caña brava Y que decían Son, son, son Eso es mentira Otro decía que el salto del río Baures Que el salto decía Oiga que se escucha el son, son, son Es mentira Aquí habitaron los indios son, son Cuando Jorge Robledo vino a estas tierras A robarles el oro a los indios Los asesinaron Una parte de ellos se lograron volar Y fueron a perder Fueron a caer a Zupia Después ellos se trasladaron Entre Zupia y Río Sucio Lo que es hoy el resguardo De San De San De San De San De San Resguardo de San Ay, se me olvidan En este momento el nombre Entonces allá están Inclusive aquí están Cada año vienen a las fiestas De A las fiestas del maíz Vienen Porque ellos son Nuestros antecesores ¿No es cierto? Nuestros fundadores O sea que Ellos son Los verdaderos Eh Antecesores De los indios Sonzón Que habitaron en esta Resguardo de San Lorenzo Ya me acordé También es Es claro que Aquí la variedad De productos De San Es inmensa Debido a la variedad De climas que tiene Y que es uno De los municipios Más extenso Es el más extenso Es el segundo Más extenso De Antioquia El más extenso Del oriente Del oriente Y Sonzón Tiene todos los pisos Térmicos Sonzón Desde Cocos Hasta Failejón Sonzón Nosotros tenemos 10 kilómetros En el río Magdalena La gente casi no cree eso Pero eso es cierto Hay otra cosa particular Que la moneda Aquí tuvieron moneda Y banco propio Aquí Sonzón Tuvo banco propio Y en los años 50 Sonzón fue La quinta ciudad De Colombia Y la segunda ciudad De Antioquia Que aquí fue Precisamente El epicentro De la parte religiosa Aquí existía La diócesis No, ya existe La diócesis Primero se creó La diócesis De Sonzón Después de que Ya se juntó Que fuera Sonzón Río Negro Y así existe actualmente Pero la explicación Era porque Ese era el camino Para Bogotá Sí, para que era el camino Era la carretera Para Sonzón Dorada Y Bogotá Era por aquí Antes de hacer La mal llamada autopista Cuénteme ¿Esta iglesia Que está atrás de usted Se cayó alguna vez? Sí, aquí se cayó La catedral que tuvimos Nosotros Después de la Basílica De México Era la más hermosa De América Desafortunadamente En los temblores De 1961 Y 1962 Nos destruyó Esa mole tan hermosa Bueno, ¿por qué Venir a las fiestas De Sonzón? Porque aquí Aquí nos encontramos Todos los sonzoneños Los hijos de Sonzón Y los amigos de Sonzón Como compadres Y compadres A revivir Esos viejos tiempos Y a decirle A nuestra tierra Que siempre estaremos Presentes En lo que a bien tengan Que sus hijos Podamos aportar por ella A usted es muy amable Muchísimas gracias Alfonso Villegas Botero ¡Gracias! 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 Fiesta del maíz En Sonzón Estamos aquí Estamos aquí En pleno día De fiestas Hoy hay desfiles grandes Y está San Miguel Este es un corregimiento Precisamente de Sonzón Sí, señor Este es un corregimiento Del municipio de Sonzón Del Magdalena Medio Que queda en la parte baja Del Magdalena Medio Recordemos que Sonzón En extensión Es uno de los municipios Más grandes de Antioquia En extensión Y además aquí hay Los cuatro climas El templado El cálido El frío Y el páramo Eso es bonito Y están en plenas fiestas El maíz El maíz es fuerte Hablemos de San Miguel Hombre Donde es este grupo San Miguel es un corregimiento Pues del Bajo Magdalena Allá queda el río La Miel Un hermoso río La Miel Y que también se está Se está haciendo mucho El trabajo con el turismo Y es un corregimiento Bastante bonito Y ojalá que la gente Lo visite Fiestas de Sonzón Hombre Estamos en Antioquia La tierra es linda Vinimos de Por allá Desde la autopista Marinilla Después viene La Orión Después viene Sonzón Y aquí estamos Plenas fiestas Oye El desfile El primer desfile De la mañana fue De Chivas ¿Cierto que sí? Sí señor Es de Chivas Y ahora a las 6 de la tarde Tenemos el desfile De los 30 peones Un grupo ya formado Seis años Es un grupo ¿Cómo lo llaman? No es un grupo Folclórico De música folclórica Llamado El Son de la Miel Pero este ya es un grupo Que hace parte Como una papallera ¿Papallera? ¿Han recorrido mucho? Sí claro Nosotros hemos participado En Bogotá En el Palacio Colón También en Antioquia Vive la Música ¿Cómo hace Paiterral? ¿A quién la integran? Son niños y jóvenes Del corregimiento Que hacen este proceso San Miguel San Miguel San Miguel Hay que llegar por la autopista Hay que irse por la autopista A pesar que estamos en Sonzón Porque eso es Sonzón Hay que irse por la autopista Estamos cerca también Al municipio de Puerto Triunfo Entonces hay una vía Que va directamente a San Miguel Bueno, esta es la fiesta Que se vive hoy En Sonzón Fiesta del Marín Vamos, ¿cómo dice? Carlos Julio ¿Y cómo se llama la banda? Son de la Miel Son de la Miel De San Miguel Corregimiento San Miguel 310-660-5140 Las fiestas no habían nacido Como la estamos esperando Como la estamos esperando Como fue el año pasado El año pasado fue una mierda Y en este momento ¿Sabes qué? Estamos celebrando ¿Sabes qué? Los triunfos de Sonzón Antioquia Porque la verdad ¡Qué hermosas fiestas! Y ¡Qué hermosa maravilla! Muy bonitas las cosas que estamos viviendo en este momento Muy bonitas Muy bonitas Porque hace muchos años no se veía lo que estamos viviendo Muy bonitas ¿Qué bonitas o vea? Ay, hermosas ¡Mandonas! Qué rico, vea que ahí nos están mirando Me dijeron que vos sos el único que mandas en la casa No, no, yo el que manda a la casa nomás son esas Bueno, bueno, ¿de dónde viene usted ahora con ese coso? Y allí era un puñito para los animalitos ¿Usted es de Sonzón? Sí, yo soy reciclado ¿Y cómo? ¿El qué? Reciclado Reciclador Me extraño mucho que los compañeros no hagan venido a reciclar ¿Y qué reciclás vos, mujeres? ¿También mujeres? También ¿Malas y buenas? También si me resultan clavos porque yo vivo solo ¿Vivo solo? Si resultan mujeres para reciclar, reciclar Pero no las encontraron una para mí, hombre Ah, entonces que no estén demasiado acabadas ¿Cómo es Sonzón? ¿Cómo es? Es muy amañado Yo me amaño aquí porque hay gente muy buena que no lo deja sufrir a uno ¿Y cómo están las fiestas? Están muy buenas y decirle, las escaleras me motivó mucho, muy bonito Muy bonito, sí ¿Qué tal la gente acá? ¿Es buena o...? Muy buena ¿Y las mujeres? ¿Son celosas o son queridas? Pues yo no sé porque a veces le dan con la pata y lo dejan a uno Sí, ¿te dio alguna con la pata? Sí, claro ¿Cuántas has tenido ya, pues? Como dos ¿Dos? ¿Ha sido fácil conseguirla o no? Pues cuando la mujer no quiere a uno, no necesita confesarle mucho Sí Cuando a uno le cae bien ¿Vos con qué palabras bonitas utilizas para ellas? Cuando las conquistas, ¿qué les decís? ¿Qué les decís? Ah, que no están bonitas Sí, que están bonitas Y que siempre las llevo en mi corazón Ay, qué rico, dígales que vengan a Sonzón Ay, qué rico, que aquí hay maíz, que hay papa Que vengan de aquí, aquí hay una tierra muy productiva de todo De todo, sí Que hay flores Ya ha progresado mucho Y puede que le toque a un alcalde bueno que no la deje caer